El día de hoy nos hemos adentrado junto a Skolmna y Zeta a los temibles Backrooms, un lugar desolado y misterioso. Bueno, al principio Plast y yo pensábamos que estaba desolado, pero al poco tiempo notamos que estábamos acompañados. Pero esto es solo el comienzo de una tétrica exploración dentro de los Backrooms. Pero verán, les explicaré más a fondo que son estas extrañas construcciones llenas y llenas de cámaras o cuartos. Sin dudar, todos hemos sentido esa extraña sensación de caminar por la calle o algún estacionamiento, y que no veamos a ninguna persona o siquiera algún movimiento. Solo notaremos el silencio que se percibe en aquel desolado lugar. Esto precisamente se conoce como el miedo a los espacios liminales, lugares que son familiares para nosotros y fueron diseñados para tener gente o actividad, como algún supermercado o plaza. Pero estos al no tener esto último, nos provocará una sensación de incomodidad y nostalgia, combinado también con incertidumbre y ansiedad. Esto precisamente es lo que nos provocará estar en los Backrooms, a los cuales se ha contado desde un inicio que es posible llegar a través de los sueños. Pero últimamente, se presume que también puede llegar a ser posible aparecer en estos por medio de fallas en la realidad. Pero al llegar a los Backrooms, percibiremos inmediatamente el olor a la alfombra mojada, el mareante color del papel tapiz amarillo en las paredes, y por supuesto, un zumban de sonido proveniente de las lámparas a medio colocar en el techo. La estructura de este lugar se conforma de un interminable laberinto de habitaciones de oficina, las cuales no tendrán ningún sentido o patrón, lo que nos hará perdernos inmediatamente. También, no nos hará falta aprendernos un camino o crear un mapa, ya que al llegar a una nueva sección, la sección de la que hayamos venido, habrá cambiado cuando regresemos. Pero aún no se conoce la forma exacta de salir o de poder sobrevivir dentro de los Backrooms. Solo se conoce el primer registro de una persona que mostró por primera vez una fotografía de estas instalaciones. Esta imagen fue publicada en 4chan, aún con más información, en mayo del 2019, por un usuario anónimo. En realidad, es muy poco de lo que se sabe del creepypasta antiguo, pero ahora, la comunidad se ha encargado de expandir el lore y su historia, afirmando la existencia de múltiples niveles, que van desde los cientos hasta los miles. Incluso se presume la existencia de grotescas entidades y criaturas que vagan dentro de estas infinitas construcciones. Pero a continuación, pasaremos a conocer algunas de ellas, en compañía de nuestro colega Sputnay Zeta. ¡Gracias! 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 Esta entidad es conocida en el sentido de haber sido la imagen de entrada de los Backrooms, ya que se le solía ver, pero no constantemente. Al igual como casi todas las entidades de los Backrooms, esta es letal, ya que ser atacado por una de estas no es muy agradable. Existen rumores de que esta entidad podría llevarse más o menos bien con los viajeros de los Backrooms, solo que se requiere unas cuantas cosas que hacer para que todo salga bien en ese transcurso. No sé específicamente qué se debe hacer, pero sí se rumorea, todo lo dicho por algunos aventureros de los Backrooms. No me imagino cómo se debe sentir estar en esos aprietos del momento, si es que nos encontramos con cualquier entidad de los Backrooms. Bueno, existen otras entidades con una similitud no al 100% de su apariencia, como el aullador y otras entidades más. Esta es casi toda la información que he indagado sobre esta entidad, ya que como su nombre lo dice, es desconocido. Pero bueno, ya sabemos que no lo es al 100%. ¡Suscríbete al canal! Tal vez parezca a lo lejos una simple cara sonriente, pero créeme que es más perturbador de lo que aparenta. Con tan solo acercarse a esta, se presencia varias cosas traumatizantes, desde arrugas hasta dientes filudos incapaces de contar. Pero lo que más sobresale de todo esto son sus ojos blancos muy brillantes. Tal vez nos estemos preguntando cómo es su apariencia, según muchos aventureros dicen que aparenta ser como un tipo humanoide, o incluso tener la forma de una araña gigantesca. Nadie está completamente seguro, ya que los que lo han visto no han vivido para contarlo. Yo solo te puedo decir que no es una entidad débil, o como te lo imagines, es todo lo contrario. Los Smilers están en casi todos los niveles, en las partes oscuras, ya sean entradas o grandes espacios oscuros. Cuando estés por esas partes, camina despacio, ya que cualquier sonido hace que se altere y probablemente te ataque. Y si los ves, no les quites los ojos de encima, ya que ellos aprovechan cualquier oportunidad de distracción. En el nivel 3 encontrarás una lata azul que lleva como nombre Exterminador de Smilers. Si lo encuentras, los Smilers ya no serán un problema, créeme, te lo aseguro. Aparte de los Smilers, hay otros dos similares, los Frowners y los Reitlers. También tienen su gran historia, pero eso ya sería para otro momento. Solo te puedo decir que los tres son archienemigos. Y bueno, te doy un latazo acerca de los Smilers. Si no quieres irte al otro mundo, mantente en las zonas iluminadas. Ya que según los datos, los Smilers suelen odiar la luz. Principalmente dentro de los niveles iniciales de los Backrooms. En la arquitectura del lugar, no solo hay paredes que dividan las cámaras de los Backrooms. Sino que también hay entidades adheridas a las paredes. Como pueden llegar a ser las ventanas o T-Windows. Estas precisamente no son como las imaginamos. Sino que estas guardan algo realmente oscuro del otro lado de la ventana. Literalmente, ya que estas son una entidad muy hostil. Con aspecto de una ventana. Cuenta con su marco, corredera y el cristal. Pero lo realmente extraño es que a través del cristal, a veces se encuentra una figura humanoide. Muy, pero muy oscura. La cual podría considerarse como la ya conocida Gente Sombra. Esta criatura esperará pacientemente dentro de su ventana. Para que cuando se acerque un nuevo visitante de los Backrooms. La entidad empezará a llamar a la víctima para que abra su ventana. Y cuando lo haga, el sujeto será arrastrado hacia el interior de la ventana. Se cree que al otro lado no hay nada. Simplemente un oscuro vacío. Pero también en algunas ocasiones las ventanas no necesitan ser abiertas para tener una nueva víctima. Sino que cuando alguien esté lo suficientemente cerca, la entidad lo arrastrará de igual manera. Solo debemos tener cuidado con estas criaturas. Ya que algunas ventanas serán totalmente normales. Pero cuando empiecen a llamarnos, solo hay que ignorarlas. Y alejarnos lo máximo posible de su profunda oscuridad. ¡Suscríbete al canal! Partigoer Partigoer Al igual que las demás entidades, esta entidad es muy letal y también muy conocida por su apariencia. Los Partigoer pueden llegar a transformarte en uno de ellos con tan solo causándonos dolores insoportables. Ya que como te dije, esta entidad es muy peligrosa y cruel con los viajeros de los Backrooms. Describiendo a los Partigoer, son una entidad sumamente extraña, con piel muy áspera, característicamente de color amarillento verdoso, y con una cara muy perturbadora, que parece estar pintada con nuestro líquido rojo humano. Ya tú sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Además de llevar su globo rojo característico de esta entidad. Bueno, según datos, los Partigoer optan por esperar en las sombras de sus niveles hábitat. Eso para agarrar desprevenidos a sus presas, más o menos tipo Smiler. Ya cuando ven a alguien, comienza la persecución, con una canción de cuna de fondo, ya que tiene algunos efectos omníferos en las personas. Su ataque es muy brutal y traumante, ya que te destroza todo el cuerpo, y deja charcos de nuestro líquido rojo. Lo más es que los Partigoer tienden a cazar en grupos. Hay muchas cosas más sobre esta entidad, pero bueno, al menos ya les conté algunas de ellas. Pero esto que hemos conocido el día de hoy, no es nada en comparación con el resto de niveles existentes. Ya que en los próximos niveles de los Backrooms, nos seguiremos encontrando a más criaturas aún más retorcidas y sádicas. Pero por el momento, Skull Knight y yo nos quedaremos dentro de este nivel, esperando sobrevivir dentro de estas paredes. Al caminar un poco más, nos hemos encontrado más gente atrapada. Espero ellos nos puedan ayudar.